Voy a poner las escaleras en las trocas y yo me voy a ir con Roma Uy no ma Pulling up to the bread Lejando el pan Lo pego porque no tenemos gas pero lo bueno que es bajadito A darle roque Me voy a poner el pan Tengo miedo Tengo miedo Me cayó humo Vamos a voltear a otra mitad ahora Así Empezando Pura piedra Tenemos que traer una llena Y nos vamos Vamos hay que Ayúdame Y todo Nuevo día Ahora tocó en los bajitos Ya cambié de otra tijera porque la otra no me gustó Estaba teniendo el destino muy largo y no ¿Cuántas líneas son? ¿Cuántas líneas son? ¿Cuántas líneas? Ponchito ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas líneas son? 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 Esos dos señales No sé quién Siempre se la pasa peleando Él No lo quiere a él Siempre se la pasa peleando Ya sé Ya sé Ya sé Apenas va Sí, vi que trae un chingo Sí Carreras de caballo estamos hablando Ahorita Mario ¿Ah? Ahorita al salir yo Ahorita vamos a echar carreras ¿ok? Sí Combo 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 Mira No, no sirve esto Sí sirve No le des ¿En serio? No le des Cuando se le esté cayendo el corazón A ver qué le va a hacer ¿Eh? 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 ¿Que se tome otro? ¿Eh? ¿Talí otro? Sí No No Launch time Llevamos 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 A la hora de lunch A la hora de lunch Si faltan estos tres creo ¿Eh? 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 No 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 van andan todos a corre corre porque ya no hay cajones y porque los quieren ganar todos alcanzamos a apartar este creo que es el 5 o el 6 no fue de Roque Roque andas a corre corre pues nos dieron la noticia de que el Humbo ya terminó quieren nada más que pasó a ver a tienen que le pasó 5 segundos 4, 5, 3, 2, 1 si adivinaron que se le mochó este no, es tan mal que se quebró un vidrio no así mero adivinaron se le ponchó la llanta y no más se ponchó no sabe de dónde pero hay pura piedra así nomás quedó dijera el pirata de culichi que Dios lo tenga en el cielo apenas acabando y es hora de echarse una caguama no tomen niños no tomen ni manejen cuando manejen no tomen entonces salieron bien hartos si ya terminó ya se ganaron 20 20 ah donde entonces ahí están 2, 4 6, 6 por 2 12 ahí están 12 32 salieron ay que no money uno de boxes así que ya se acabó el video voy a unir dos videos a rato así que más ahí nomás adiós bye y las carreras las salimos a ver ok adiós por si adiós